y me dejo un coche de aquí y ahora voy vale aquí no hay nada vale 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 malísimo a escuchar disparos y yo no tengo escopeta ven yo si yo tengo a tico a ver yo puedo matarlo donde están aquí con la granada ya se va rápido por el lute que tienen un esto vale en minis por esto las colchonetas y tomo esto no hay más minis no ponemos aquí voy a poner un plazo vale dónde dónde está eso vale vengo aquí me voy a meter por aquí de ciudad que hay mucho y aquí aquí la otra vez ven, curate aquí ven curate vale, vale a ver donde espera, cojo las rindas batiquín, bueno, me curo con las rindas te pones a 200 ¿verdad, n***? curate vale uy, me equivoco vale, aquí un curate con esto uuh, 340 de experiencia ojo, esto si tienes curas, si, oles no, no, no tengo cuándo es el cofre porque tiene la mía tiene unas balas de scar, no tengo ¿cuántas tienes? eh, a ver 19 vale te doy 80 80, vale uuh, una pelota a ver si lo puedo no, es imposible ¿y de pistola? ¿es un fósil? de pistola te doy todas ¿me quiero balas de franco? si, toma, doce doce vale, sube a la chopa, ¿no? abro esto y subo ¿te ha tocado? ¿te ha tocado? vale vamos a coger la chopa yo no veo gente ahí por aquí a ver... es que no tengo franco para... ¿eso que es? un arbusto no... 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 no te hemos gastado curaciones para nada ya... bueno... yo tengo 15 vendas ¿nos podemos curar? ¿tú tienes curaciones? ¡eh! ¡aluz, aluz! ¿ves aquí? ¿ves aquí? que si, si viene gente que no se ponga al 200 como nosotros ahí 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 ¡1 3 3 2 3 ¿Eh? ¿Muerta? ¡Una muerta! Vale. Acabí una pistola legendaria. ¿Dónde? No, no la quiero. ¡Una escopeta! Vale. ¡Uy! Estos tenían... ¿A ver esto qué es? Dos minis, me las cojo. ¡Eh! Esto me la cojo. ¿Venta? Yo solo llevo mil de curas. Y seis granadas. Yo tengo tres minis. Sí, y quince vendas. A ver, ¿cogemos el topo y a dónde vamos? No sé. Espera, voy a coger las balas que están marcadas. Las vas a marcar tú. ¿Cuántas son? No sé. Vale. Espero a ver cuántas granadas son aquí. Porque esta gente tiene un loot, ¿eh? ¡Eh! Ah, vale. Has ido tú. Vale. Vale. Aquí, 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 esto, dos potesión. Aquí. Súbete. ¡Ah! Vale, vale. No te subas, no te subas, no te subas. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Tengo doce. No me quites esas granadas. Toma, toma. Aquí tienes. Ya, vale. Espera que me... A ver si encuentro algo para curarme. Granadas... Aquí hay una cordera. No, no la quiero, ya tengo táctica. Mejor me... Me das balas de su musil. ¿De qué? Yo me voy a coger uno. De su musil. Vale, vale. Tengo mil. No, no, mejor no. Mejor te doy yo. Mejor te doy yo. Que yo ya me llevo dos botiquines. Vale. ¿Es supergente? Dos botiquines. No, creo que hay gente en la agencia. Toma dos cintas. No, ya tengo el máximo. Ah, vale. Pues me das ojo. Sí, me das mucho utilidad. Yo tengo todo el azul y curaciones. Quince y seis. Quince de vendas y seis de minis. Yo tengo táctica verde, fucil y franco. ¿Quieres tú la táctica azul? ¿O no? ¿Que tú eres más bueno con la táctica azul? Vale. Es que... ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Uno sin escudo. Uno blanco, uno blanco. ¿Vale? ¿Vale, ocho? Otro... Uno tocado. ¡Oh, no! ¡Toma! 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 ¡Toma, bitch! ¡Más! ¡Más! si quieres esta buena me la cojo yo no no, ya tengo una escopeta táctica esperame, ¿tienes botiquín? vale, vale no, vienen más tíos, no, no ya cojo una táctica vale, vale a ver, espera que me curo los minis cojo el botiquín, espera, 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 no vayas pero si no te van a dar no, solo un bot vale vamos a hacer un bot a ver si puedo robar la cita a estos bots vale tu, tu, tu muerto y esta gente me dispara otro muerto ¿en serio? ¿cuántas kills llevas? yo dos ¿y tú? cinco cinco tenemos siete en total a ver hay gente vale aquí materiales, ¿eh? así, dame, no sé vale tengo mucho metal pero este tiene un minis, ¿no? a ver ¿ahora dónde vamos a la agencia? sí, es donde que ya hay desde el principio como nos hemos tenido contra la gente sí, vale espérame, voy a tomar un minis yo tengo seis vale, ahora voy a coger uno de ahí vale, hay que disparos, ¿eh? ¿cómo? ah, vale, vale los escucho vale, voy a ver están en el puente ¿están en el puente, no? ¿no, no? ¿qué? sí, están en el puente sí ¡ah! un muerto mira esto pues ahí, desde ahí ¡ah! 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 ya tengo máximo de materiales espera que no nos disparen a ver ¿vienen? no sé a dónde está están en la torre mi minis ahora la ves aquí vale bueno voy a recogerlo ahora me lo tomo este pescado un cinco de tu hijo que nos quedan nueve a ver vale, ya he pescado que hay por aquí a ver si hay gente uh, en señoría de la sala hay mucha gente ¿vale? sí antes no había noche mmm yo no había noche ¿vale, les vienes? vale tengo casi todo modrado, ¿eh? vamos a la agencia donde queríamos decir ¿no? sí, sí, sí bueno, mejor ya, ¿no? porque estamos ya está eh está muy lejos, ¿no? no, también está fuera del punto no ya, vale bueno espera, ¿eh? a ver a ver vamos a por los drops los drops ¿este ha tocado el drop? espera, un momento no hay nadie, de momento ah, vale ¿tiene balas de franco? no, 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 no tengo yo tengo que dar a la auto date yo no ah, vale eh, disparos, disparos no, soy yo eh, gente, gente se acaban de construir si no llegamos ¡eh, eh, eh! los tiramos, los tiramos los tiramos los tiramos no si vamos a caer un solo quiero que toque un fusil bueno un fusil mejorado están en la montaña tienen una es que tienen para ir y para ir a por el no si vale vale no 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 les corre 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 no nos pilla no nos pilla vale ahora donde vamos debajo de las piernas en serio el franco no por las piernas ah vale por las piernas oh my god me voy a curar si 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 tengo 6 tengo 6 no madre mía espera no 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 bueno si os ha gustado el vídeo recordar muchos likes suscribiros y hasta ahora chao 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 ¡Gracias!